¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh! Pues menos mal que recuperé todas las cosas de decoración de Navidad. ¡Qué malo que es Barry! ¡Bye! ¡Bye! ¡El timbre, el timbre! ¡Es marita! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba? ¿Cómo que dónde estaba? Pero hermanita, tú sabes lo que me ha costado encontrar que la casa está... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es, hermanita? Hermanita, ¿te acuerdas que nos habíamos quedado sin casa y estábamos de ocupa en casa de Magos y de Pancry? Bueno, pasaron muchas cosas con Peppa y demás. Vale, pues ya terminaron de construir esta zona que es la nuestra. ¡Qué guay! ¡Mira mucho! ¡Ahora vivimos aquí! ¡Mira! ¡Y está Peppa allí! ¡Tenemos un edificio y aldeanos! ¡Y mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡La casa está diferente, hermanita! ¿Qué dices también? ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues aquí tenemos el salón! ¡Allí lo de papá! ¡Ahora la tele está aquí nada más entrada a la izquierda! ¡Qué guay! Y tenemos una nueva cocina y tenemos nuestra habitación gaming abajo muy, muy chula. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ay, va! ¡Escúchame una cosa! Yo eso quiero verlo. ¿La gente la ha visto ya o todavía no? ¡Sí, lo ha visto! ¡Ah, ya lo ha visto! ¿Tú quieres verlo? ¡Iba a poner el reto de likes utilizando eso para que lo viéramos, pero vale! Bueno, pues si quieres pueden revertir el botón de like, suscribirse y comentar la palabra... ¿Qué palabra puede comentar? ¡Bingo! ¡La palabra bingo! ¡Y así tú puedes ver la nueva habitación gaming, ¿te parece? ¡Sí! ¡Quiero verla! Vale, pues todo el mundo, mucho, mucho, mucho like para que Bingo pueda ver la habitación. ¡Ven, ven! ¡Mira! ¡Baja por aquí! ¡Mira! ¡Esta es nuestra nueva habitación de juegos y gaming con nuestros ordenadores! ¡Cómo mola, hermanita! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! ¡Tenemos una cocina aquí abajo para hacer mis postres favoritos! ¡Y qué guay! ¡Tenemos una nevera llena de comida! ¡Cómo mola! ¡Mira, hermanita! ¡Mira, qué guay! ¿Dónde estás, hermanita? ¡Míste está, tío! ¡Míste está, tío! ¡Míralo, tío! ¡Sí! ¡Ya tienes una y yo también! ¡Qué guay! ¡Oye, hermanita! ¡Dime! Una cosa, yo aquí tengo una pantalla solo. Bueno, pero tú ¿por qué eres la pequeña? Tú tienes dos pantallas, hermanita. ¡Ya! ¡Y porque yo soy la grande! Bueno, pero si yo hago así esto... ¡Hermanita, mi pantalla! ¡Hermanita! ¡Hermanita! Esto hago así, esto lo cambio de sitio, esto lo quito por aquí y hago así, pim, pam. ¡Hermanita, se lo voy a decirle, papá! ¡Y esto lo pongo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? No, ¿qué ha sido eso, hermanita? No pensaba que había sido tú. ¡Ven, ven para acá! ¡Hola! ¿Ha sido la pantalla? ¿Qué hay ahí? ¿Es tu ordenador? ¿Eh? No se escucha nada ahora. ¿Era tu ordenador? ¡Wiii! A lo mejor era mi ordenador. ¡Eh! ¡No era tu ordenador! ¡Espérate! ¡Hay alguien fuera, ven! ¡Te estás escuchando! ¡Ay, qué guay! Después voy a cambiar la... ¡Ay, qué bonito, hermanita! Está muy bonito. Después voy a cambiar la pantalla y voy a volver a coger mi pantalla. ¿Cómo? ¿Eh? Por cierto... ¡Uy, hermanita, cuidado! ¡Hermanita, cuidado! Hermanita, no me cierres la puerta a las narices. ¡Perdona, perdona! Que por cierto, que sepas que ya tenemos aquí toda la decoración. Es que Barry nos la robó. ¡Ay, va! ¡Qué guay! Ah, nos la robó Barry. Vaya, por Dios. Sí. Oye, ¿qué es eso de ahí fuera, hermanita? ¡Están saltando nuestras! ¡Ah, por cierto! Tenemos a el jardín más grande. ¿Quién es? ¡Ay, ya veo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo, hermanita! ¡Pocoyo! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estaba? ¡Pocoyo! ¿Estás bien, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Qué bien! Hermanita, Pocoyo habla muy poquito. Y de hecho, repite lo último que decimos. Suele hacer eso. Ya, normalmente. Pero se puede intentar comunicar. Oye, Pocoyo, ¿estabas perdido? Creo que tiene algún problema. ¡Sí, perdido! Oye, pues no pasa nada. Ahora vivimos aquí. ¿Qué? ¡Aquí! Creo que te va a decir que sí a todo lo que le digas, hermanita. Mira, ya verás. Insinúale que no estaba perdido. ¿Ves? Mira, dijo que es esto. ¡Es nuestra casa! ¡Ahora vivimos aquí, Pocoyo! ¿Y yo? Sí. Es verdad, Pocoyo no tiene casa. Eh, ahí va. Tú... ¡Tengo que hacer! Tú mira, puedes vivir aquí, Pocoyo. Mira aquí. ¡Bien! Salta conmigo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo que hacer! ¡No te pongas triste, Pocoyo! ¡No te preocupes! ¡Alejó, Pocoyo! ¡Hermanita! ¡Hermanita, estás bien! ¡Ten cuidado con el trampolín! ¡Hermanita! ¡Hermanita, estás bien! Creo que me he desmayado, pero ya estoy otra vez bien. ¡Bien, otra vez! ¡Bien! ¡Ten cuidado, por favor! ¡No te caigas y te hagas pupas! ¡Ten luego mamá y papá se preocupan! ¡Oye! ¡Pocoyo! ¡Hermanita, ¿y qué hacemos? ¡Bien! ¡Espérate! ¡Un momento! ¡Hermanita! Es que... ¡Mira, ven, Pocoyo! ¡Venid, venid! ¡Venid los dos! ¡Venid! ¡Aquí, aquí! ¿Qué pasa, hermanita? ¡Mira! Cuando nos enseñaron las... Bueno, cuando me enseñaron este sitio donde vamos a vivir... Me dijeron que hay un edificio aquí... Y pone que se alquilan todas las plantas. ¡Mira, ven! ¡Me dice! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Mira el edificio! Cuando entramos aquí pone... ¡Se alquila! ¡Entonces Pocoyo puede vivir aquí! ¡Cómo mola! ¿Verdad? ¡No, pero... No, pero no pasa nada, te lo quedas tú. No tiene dinero, hermanita, pero ¿y con qué dinero? Pues da igual, es nuestro sitio donde vivir. Aquí se llama Villapartú. ¡Bien! ¡Y con likes también! ¡Pocoyo a vivir del aire, vamos! ¡Pero que somos niños! ¡Ah, es verdad! Pues entonces a vivir de los likes, del poder de la imaginación... ¡Sí! ¡De las chuches! ¡Bien! Y también de las verduras también. Porque hay que comer verduritas. Hay que comer verduras, eso es muy bueno. Pues entonces, si dan muchos likes, ¿habrán dado muchos likes? Yo creo que sí. ¡Pocoyo va a ser tu nueva casa! Yo creo que si dan muchos likes, ese cartel desaparece porque ya no se alquilará. Porque estará viviendo ahí oficialmente Pocoyo. ¡Ah, desapareció! ¡Ah, desapareció! ¡Muchos likes! Pues esta es tu nueva casa Pocoyo, pero... ¡Está vacío! ¡Está vacío! ¡Eh, mira! Aquí tiene cocina. Tiene cocina pero no tiene muebles. ¡Bien! Pocoyo, así podrás cocinar. Mira, méteme del horno, ya verás. ¡No, no! ¡Eso es malo! Unos perritos calientes. ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es malo, hermanita! Oye, pero... ¿Por qué es malo, hermanita? Es porque es malo. No puedes cocinar porque eres muy chiquita. Solo con supervisión de adulto. Pero ahí va. Pues nada. Oye, pero tenemos que conseguirle muebles a Pocoyo para su nueva casa. Y si somos el poder de la imaginación... Es verdad, el poder de la imaginación para que aparezcan todos los muebles. ¡Vamos! Oye, pero es que... ¿Sabes qué pasa? Yo me voy a meter aquí dentro. Una vez la bruja me dio como un poder que era el poder de la imaginación creativo y así pudimos poder hacer la habitación gaming. ¡Hala, qué guay! Si a lo mejor pensamos muy fuerte conseguimos ese poder otra vez. Pues a lo mejor... A ver, pensar... ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡El poder de la imaginación de creativo! ¡El poder de la imaginación! ¿Funciona? A ver... ¡Puedo... ¡Puedo volar! ¡Sí ha funcionado! ¿Puedo volar? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Mala locura! Pues a ver, ¿qué tienes por aquí, Pocoyo? A ver... Aquí hay una habitación que sale a un jardín. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otra habitación. Y aquí... ¡Aquí es el baño! Mira, podemos poner más luces aquí. Vale. Sí, hay que poner más luces, hermanita. Me encargo yo de poner lucesitas. No te preocupes. Vamos a poner aquí una lucecita. Lucecita. Ponemos otra lucecita por aquí. ¡Listo! ¡Vale! ¿Qué quieres? ¿Muchos juguetes, Pocoyo? ¡Y televisión! Una televisión, vale. Vamos a buscar una televisión para Pocoyo. ¡Bien! ¡Ahí va! ¿Ya la ha puesto? ¿Ven? ¡Ahí está bien! ¡Y podemos poner un sillón aquí! ¡Sí! ¡O aquí una lamparita, mira! ¡Sí! ¡Y aquí también, mira! ¡Para iluminar! ¡Y podemos poner el sofá! ¡No sé si este es mejor o qué es el otro! ¿Te gusta pongo yo? ¡Vale! ¡Azulito! ¡Bien! Y aquí necesitamos a lo mejor libros. Vamos a poner libros. ¿Ves? Puede estar guay unos libritos. Mira, sí. ¿O también? ¿Dónde los quieres poner, hermanita? Porque yo había pensado también, mira, en ponerle a lo mejor aquí, nada más entrar, le podemos poner, o aquí le podemos poner un acuario. ¡Un acuario! ¡Espera! A ver. Tengo una idea. ¿Y si hacemos así? ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Como en la casa de Majo! ¡Claro! ¡Me gusta mucho más! ¡Cómo mola! Ahí va. ¡Ten cuidado que rompes todo! ¡Que con este poder tenemos mucha fuerza! No está acostumbrado a este poder. Ponemos un sofacito aquí chiquitito para leer. ¿Tú sabes leer? ¿Ya, Pocoyo? ¡No! Bueno, no pasa nada. Te leemos nosotras. Así. ¿Os gusta? ¡Eh! A ver... ¡Sí! ¡Me gusta! Y ponemos cuidado, hermanita. Ahí. ¡Así está! ¡O así es! ¡Mola! ¡Se va! ¡Uy, Dios! ¡He roto eso! ¿Qué ha pasado, hermanita? ¿Qué has hecho? ¡He roto algo! ¡He roto algo ahí! ¡Roto! ¡Sí! Vale, ¿qué habitación quieres para dormir, Pocoyo? ¿Cuál de las dos? ¡Eso! ¡Eso! Vale. Vamos a poner una camita. ¡Con solar jardín! ¡Gardín! ¡Sí! ¡Para jugar! ¡Bien! A ver, Pocoyo, ¿esta cama te gusta? ¡Gusta! Mira, Pocoyo, voy a poner un cuadro tuyo que te va a gustar mucho, además, se va a quedar aquí. Hermanita, todavía no mires, porque... No miro, no miro. Voy a ponerle aquí unas mesitas a Pocoyo. A ver... ¿Qué mesita le puede gustar a Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Esta? Bueno, son las mismas. ¡Me gusta! Son las mismas del salón. Ahora cambio las del salón. ¡Así! ¿Le gusta? ¡Pocoyo! ¡Gusta! ¡Bien! Así... ¿Y un despertador? ¿Dónde hay un despertador? Aquí. Pocoyo, mira, ¿te gusta? Mira, hermanita, mira lo que le he puesto por aquí. A ver... ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es Pocoyo! ¡Pocoyo Español! ¡Bien! Ahora te pareces a Mago. Ahora eres Pocoyo Eps. ¡Mi patria! ¡Bien! Faltan juguetes. ¡Más juguetes! ¡Más juguetes! ¿Tomas biberón todavía, Pocoyo? ¡Sí! ¡Biberón! ¡Biber! ¡Cuidado, Pocoyo! Ahora tienes juguetes y un biberón. Lo voy a poner en la cocina. ¡Así puedes dormir de mientras! ¡Ya tienes una casa funcional! ¡Funcional! Y ya con los días vas poniendo todo lo que tú quieras. ¿Te parece bien, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Estás contento? ¡Pocoyo! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Ahora somos vecinos! ¡Mira, Pocoyo! Ahora he puesto aquí también un cuadro con tus amigos. ¡Sí! Pues ahora vas a decorar como tú quieras toda la casa y ahora vas a vivir aquí. ¡Qué bonito que es todo! ¡Somos todos los vecinos! ¡Bien! 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 ¡Bien!